Un río vivo es parte de la estrategia cuerpos de aguas saludables para regenerar el ecosistema urbano de SOSAC. Suma a la ciudadanía realizar limpieza selectiva en zonas donde existe el riesgo de desbordamiento por inundación o incendio por sequía ante la acumulación de basura y vegetación exótica invasora. La limpieza selectiva mantiene la vegetación nativa y reduce el riesgo de desbordamiento e inundación logrando mantener el equilibrio del río. Con soluciones basadas en la naturaleza, SOSAC suma la voluntad de la ciudadanía para incrementar la presencia de biodiversidad endémica y nativa en cuerpos de agua para su regeneración. Por medio de la resilvestración fomentamos un corredor biológico en el río Santa Catarina que permita conectividad entre las áreas naturales protegidas estatales aisladas dentro y alrededor de la ciudad. Disminuir el impacto de los desastres naturales provocados por las conductas antisociales de tira clandestina y fenómenos meteorológicos. La ciudadanía se concientiza sobre la importancia de preservar y regenerar el medio ambiente. Como solución ante la mala calidad del aire, el estrés hídrico provocado por las sequías en la región y la alta generación de residuos en el estado. Río Vivo se suma a la conservación a partir de mantener el equilibrio del ecosistema del río Santa Catarina a través de favorecer a las especies nativas con estrategias de limpieza selectiva.